Hoy corta Te veo Le estoy gastando en los minutos High Definition A panchino Ahí no fue Definition High Definition Definition, Definition Mira, esta vista hay más feo No vamos a la corte Estamos aquí en las ponte Aquí vamos rumbo al Mola Bumanque Aquí me están haciendo un homenaje a mi Porque soy bacano Gracias por ver el video